¡Hey! ¡Muy buenas a todos amigos de YouTube! ¡Salaio Monoc46! Como pueden ver nos encontramos en la review de la versión 3.4.4 y una versión bastante interesante con algunas cositas de hecho esta versión se tardó unos 3 días en hacerse lo cual estuvo super raro y yo sabía que algo grande se traía así que es aquí lo que se estaba trayendo esta versión trae también carros y los vamos a estar viendo bueno, vamos a estar viendo este hermoso carro porque es el único que pude spanear pero ya les explicaré además como saben, como lo dice el título me déjame ver hoy estoy de Santa Claus así que hoy voy a explicar las reglas para el sorteo del día 25 del día de Navidad pero antes vamos a ver las notas de la actualización traemos que se añadieron las sirenas y el claxon las sirenas son con el control aunque este vehículo no lo tiene y con el click izquierdo tenemos esa botina tan porquería se añadieron los bultos que son estos ¿verdad? I'm back no se añadieron vehículos camiones sedanes que este es el sedán se añadieron el carro de policía la ambulancia no, la ambulancia no el camión de bomberos una guagua de esas de carga cosas así pero cual es el problema es que como saben por cierto esta es la honey beggar esa la arma secreta que había en el juego eh bueno pues si la lo que pasa es que estos vehículos lo están poniendo lo puso el creador del del juego porque próximamente nos traerá otro mapa un mapa más grande que es el mapa el mapa de Canadá según lo que él está haciendo entonces pues los vehículos van a ser mucho más efectivos por eso es que aquí es bien difícil que aparezcan pero como saben en la descripción les dejo el número el número de ID para que lo puedan ratar de exponer pero les digo no van a exponer yo lo intenté y lo que hace es que te pone eh de cosas anteriores eh que otra cosa tenemos también nos trajo pues la ropita de navidad tenemos el sombrero la camisa y los pantalones lo que está muy chévere eh también nos trajo pues para lo que saben los zombies cuando tú persiguen muchos zombies eh se hacen una fila así bien una fila india de zombies pues ahora se trató de eliminar eso haciendo que otros zombies que te vean cojan caminos alternos eh también se añadió sonido para cuando eh prendes las luces de los vehículos no sé por qué pero ok eh otros arreglos fueron que se arreglaron eh la reacción del vehículo cuando está en reversa eh se aumentó el daño que hacen los zombies los mega zombies mejor dicho se quitaron algunos spawns de mega zombies porque ya estaban muy chetados así que por lo menos algo algo y se arreglaron también eh un poco la capacidad de los servidores como corrían y todo eso y como corrían los vehículos en los servidores además de eso se añadió a los servidores el número máximo de jugadores ahora va a ser 18 lo cual se agradece son 6 espacios más así que eso está muy bien y dice que cada vez que el servidor crezca un poco más bueno que el servidor el juego crezca un poco más y que se optimicen mejor los servidores el número de jugadores va a aumentar así que eso está muy bien eh se añadí se arreglaron bastantes cositas de los carros eh y además de eso eh se arreglo el largo de la luz de la linterna la cuanto alumbraba se ve un poco más a distancia un poquito más y los eh errores arreglados bueno los errores los bugs arreglados vienen desde explosivos eh hay items eh objetos que los puedes recoger después de muertos eran uno de los bugs eh explosiones de los vehículos eh los vehículos ahora no se no se podían hacer reset se quedaron debajo del de la tierra la mayoría de los de los eh bugs fueron con los vehículos así que me imagino que deben ir bastante mejor porque antes iban bastante mal y a mi me la guiaban la computadora no se pero a mi me la guiaban eh y lo que dice es que al final es básicamente eso que que opinan de los vehículos y que decidió aguantar un poco los vehículos militares que son los otros los más fuertes para cuando salga el mapa de canadá así que me me imagino que el mapa de canadá llegará como para final de este mes o principios de de enero así que está muy bien y otra cosita que les quería comentar como ven en el título eh hoy pues es casi casi navidad así que vamos a tener el sorteo tan esperado de la cuenta gold esto ya está combinado la mochila combina con mi jopa y pues las reglas son sencillas son las mismas reglas de la otra cuenta eh habrá otro sorteo antes de que acabe el año pero este va a ser para el día 25 para el día de navidad eh las reglas son sencillas simplemente like al video suscribirse al canal y darle like a la página de Yomolocro26 en facebook porque esas cosas primero porque darle like a la página de Yomolocro26 en facebook porque ahí pondré el ganador y solo ahí no avisaré por video no haré nada solo por el el día de navidad avisaré quien es el ganador y le enviaré la cuenta simplemente eh porque suscribirse al canal bueno para que no se pierdan los porque es un requisito porque eh no es justo que las personas que están a ver mis videos diariamente eh y están suscritos mmm pierdan contra alguien que llegó por casualidad así que por lo menos espero que estén suscritos y que le hayan dado like al video además que pueden estar si están suscritos pues pueden ver cuando va a ser el próximo sorteo que será prontito muy pronto y podrán ver las la siguiente review así que las reglas son muy fáciles y muy muy sencillas de seguir eh la se va a regalar una cuenta gol como pueden saber y se entregará el día 25 creo que eso es todo like por favor al video y comenten en la en la caja de comentarios eh yo participo o como quieran decirlo pero que diga yo participo y así se escogerá durante el sorteo el día 25 y la persona que gane será avisada por facebook así que nada amigos esto va a ser todo por hoy espero que les haya gustado y suerte en el sorteo así que adiós